...y anulando y recalando. Entonces es que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. No podemos hablar de educación separada de cultura, ni de cine separado de cultura y educación, ni de arte separado. Es como que todo se engarza, se enlaza y llega a una misma situación o a una misma conclusión. Que realmente yo creo que si estamos todos acá y tenemos de alguna manera quizás una visión muy similar y muy preocupante del cine. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que no desaparezca el cine ni los cines? Pero, doctora, voy a cortarte un momentito. Acá se está hablando de que el cine es educado. Yo creo que es un equívoco, porque el cine es educado. Cuando se habla en términos de educación, debe existir un binomio. O sea, debe existir el educando y debe existir el educador. La película o el cine, lo que me muestra es una imagen. Y en última instancia, es decir, el cine sirve para formar, pero no para educar. Una cosa es educar, una cosa es instruir y otra cosa es formar. Yo no dije que el cine educa, perdóname. Yo dije que estaba relacionado... ¿Con la educación? No entendiste lo que yo dije. Claro que está relacionado, pero no que el cine educa en sí, sino que hay una base que tiene que ver con un propósito y con un programa y con un planteo político que se manifiesta, lo dije, tanto en la educación como en el cine como en el teatro con todos los medios de comunicación. Y yo no dije que el cine educa o que el teatro educa como primer objetivo, posiblemente como segundo, como final, podría llegar a ser. Pero yo no dije eso directamente. Me parece que no entendiste eso. Yo creo que lo que estamos diciendo acá es que estamos todos preocupados por ver cómo el fenómeno cultural de la Argentina actual de alguna manera se refleja en todos estos ámbitos. Tenemos ahora también el factor económico que hay mucha gente, que sí le gusta el niño, el teatro y el cine, que no puede. Claro. De otra manera. ¿No hay preguntas? ¿Sí? Quiero dar un pequeño sincrito a la voz de la conversación. ¿Cómo? Un interés personal. Sí. ¿Cómo se haría después que los creadores que son los diferentes nos digan en qué este quehacer, lo ha encarado, lo de ser señal, ha gravitado en lo personal, en lo emocional, en el plano, en lo nacional, en su mundo interno, se ha ido acomodando posteriormente de que hay un realizado esta tarea con ustedes. Me parece que no tengo que perder de ver, me parece que está esto, ¿no? Es cuanto una persona que realizó una tarea creativa se beneficia de este caso. Este es otro aspecto, porque puede ser que nosotros no tengamos ninguna discusión hacia afuera. Pero, ¿qué pasa con cada uno de ustedes adentro? Porque si no sería que si es un éxito, la cosa es importante. Pero si no es un éxito, ¿qué? ¿Facasaron? O realmente es adentro donde ustedes tienen esta marca que les ha dado renovación. ¿Entienden? Bueno, voy a citar a Riri, cuando dice, yo soy lo que hago y lo que hago me transforma. Yo creo que con cada película vamos adquiriendo un mayor conocimiento de nosotros mismos. Y yo puedo citar una pequeña anécdota que me abochorno un poco, pero la cuento porque creo que tiene que ver con lo que vos preguntás. La primera vez que yo voy a hablar de Camino Bordán fue el rodaje de Crónica de una Señora con Raúl de la Torre. Me la contó Graciela Bordes y me dijo ese debería ser tu continuo día. Cuando me contó la historia de un cura que se enamoraba y se mandó a dudar por una señora y de honorizada y cuando dice, tenés que vivir y eso, tenés que vivir jamás en mi vida porque usted fue una formación. Si bien no soy practicante, la formación católica que ya sabemos que queda acá a favor. Diez años después, cuando viene a mí y me propone contar la historia de Camino Bordán, no solamente la escribí, la coproduje y la firmé. Es decir, que en diez años, no, no. Sí, claro, diez años de Crónica, la evolución mía interna hizo que me permitiera poder hacer un salto tan grande con respecto a las propias auto-censuras que uno tiene. Así que yo creo que todo acto creativo es un acto de crecimiento, de mucho dolor, de mucha soledad, de mucha angustia, pero que básicamente es una forma de crecimiento. No sé qué opinan ustedes. Bueno, si yo voy a tratar de no calificar lo de crecimiento, sí coincido que es un hecho doloroso y un hecho de desarrollo. ¿Va, ¿se es un crecimiento? Sí, posiblemente ser. ¿Cómo un hijo? Lo que yo siento es que uno vive impregnado de una fantasía que es la que a veces con suerte logra plasmar el teuloid. O sea, yo tendría que hacer un balance de la cantidad de películas que hice, que no son muchas, son ocho, pero toda la cantidad de películas que no hice y en las que también estuve inmerso, trabajando en los guiones, en los proyectos y muchas veces hasta en la etapa de preproducción yo no se hiciera. Me parece que lo que básicamente me pasa a mí es que yo tenía, y no lo sabía, una especie de necesidad de expresión, de comunicación, la tele, que el cine, con todos los desastres que me aportó, de aportes y halagos, permitió que yo sacara fuera. O sea, creo que este ha sido un canal, el de la expresión, que permitió que yo explorara cosas mías, y en eso coincido totalmente con María Luisa. Creo que ha sido uno de los caminos más importantes para saber cosas mías. Yo me he encontrado, por ejemplo, con una experiencia insólita. Yo hice una película, me fue asesinato, ni bien terminó el proceso militar. Esa película yo la hice justo en el 84, con el delimiento de la democracia. Y la película tenía una violencia que yo no sabía que tenía. Yo nunca había hecho una película violenta. Creo que nunca la volví a hacer. Y es impresionante cómo la cantidad de necesidades, expulgar cosas, vayan más a ver, estaban en la película. Y que cuando la película se terminó de armar, en su edición final, yo me quedé sorprendido ante una cosa que sin duda había provocado yo. O sea, no había un productor responsable ni ningún elemento que me hubiera presionado. Además fue la primera vez en mi experiencia en que yo había hecho una película total libertad, ¿no? Libertad, que yo sí sin censura previa, sin ningún condicionamiento, porque se había volvido la censura. Y esto representa una especie de experiencia, una forma de vida que yo quisiera que no sea muy pomposa, que significa estar cotejando los fantasmas internos con los que uno puede plosmar en la pantalla, los que quedan en el papel, y que es sin duda un viaje de exploración. Y que es enormemente placentero y profundamente doloroso. Creo que muchas veces uno padece el tránsito. Yo hice una película autobiográfica en la época de Malvinas que tuvo mucho problema porque era la época británica. Espérame mucho. Películas son una experiencia de mi infancia. Sobre los años 50. Y realmente conviví con recuerdos reales, revividos. De pronto había momentos en que revivir la muerte de mi padre era casi un acto de psicodrama con actores. Y realmente esto fue movilizador. Y evidentemente esto que había empezado por ser una cinta que yo grababa ni pensando en una película, sino contando recuerdos de mi infancia, fue una cosa modificadora que me hizo revisar y ver cómo quería ser cine. Después de siete años, durante casi el proceso militar, yo lo filmé, que me hicieron pensar nuevamente en qué quería ser. Como una especie de... de dar de riego, como dicen los... de guardar los narines. Una pregunta. Cuando lograste sacar toda la violencia en la película del Senado de la Nación, ¿qué te pasó después con la violencia? ¿Sentías que te quedaban cosas o que ya estabas? No. No, a mí me pasó, curiosamente, que con esa película yo terminé una etapa, esto es lo que pienso yo, lo que no quiere decir que sea real, donde yo tenía muchas dificultades para aproximarme afectivamente a los personajes y desarrollar un mundo afectivo que a partir de esa película pude volcarlo con más libertad y con mejor manejo. No, no volvió a aparecer un elemento de violencia más de la que tenga que ver con una determinada situación. Yo estoy, en este momento, haciendo 13 historias de una hora para televisión y hay momentos en que hemos episodio violentos y tienen una violencia determinada en la situación, un robo. Pero la violencia de asesoramiento en el Senado era una violencia como necesaria, quizá para que todo el mundo entendiera que yo no estaba hablando sobre el año 35. Y todo el mundo vio la película, que la estaba viendo, sabía que no estábamos hablando. A pesar de que la historia era la de Borda Veres, pero todo el mundo entendía claramente que había un sobreentendido. Y a mí me parece que esto es lo que rescata el proceso de elaboración artístico del periodismo. O sea, a veces se habla de cine de coyuntura, de películas que se hacen en caliente sobre el caso este, el caso... Y a mí me parece que uno tiene que elaborar un poco, me parece, que es una receta para mí, y permitir que la gente haga su otra película en la cabeza. Sí. Bueno, yo lo... Con respecto a eso, puedo hablar de la película que hay en el gine. Fue... Realmente, es un caso especial, porque es una experiencia bastante personal, la que cuento en la película. y, bueno, y... Fue... Necesité como largos años para pensar en la posibilidad de hacer algo sobre esto. Y después, largos años para escribir un guión. Y... Y bueno, yo tengo, en este momento, con respecto a... Digamos que... me transformé con la película o no me transformé con la película. Una visión bastante confusa. Porque el cine es un hecho económico y un hecho artístico a la vez. Y cuando uno habla de, digamos, de que uno está haciendo proyecciones para... para difundir la película. En realidad, está haciendo proyecciones para difundir la película para pagar el crédito del instituto, porque funciona la recuperación industrial en esas proyecciones. Entonces, tengo una situación con la película que a veces desearía no verla más. Y hay momentos en que la evolución de la gente, lo que cuento con los chicos, por ejemplo, con la gente joven, me gratifica lo suficiente como para pensar, bueno, todo valía la pena. No sé, lo que sé yo. Todavía estoy en la... en la conclusión. En general, pienso que hay cosas que irremediablemente como tienen que hacer. ¿No? Que es como que hay algo... Bueno, yo lo siento como algo irremediable. Para mí, no para mal, sin decir que la película es buena, es mala, o... era algo que tenía que saber y en ese sentido pienso que no tenía como otra opción. Tenía que contar esa historia y esa moneda. Pero coincide... con lo que dijo Navarro, ¿no? Coincide con lo que dijo Navarro. Sí. Sí, eso decía Navarro hoy, ¿no? Que no podía hacer otra cosa que tocar el piano. Pero coincide con lo que dijo Juancho, que es un viaje placentero y doloroso. A veces arrepentirse, a veces... En seguridad, hay un texto de Berman maravilloso cuando él cuenta sus condiciones. Estamos hablando de uno de los grandes genios que ha producido el cine con una humilde opinión. Y él dice que él cuando filma y él dice silencio y todos lo cantan y dice acción y todos se mueven y él se siente Dios. Dice solamente Dios. Pero después termina la película, ¿no? Y va a la sala de estreno y se sienta en las últimas filas y entra a temblar y espera el final y ver la cara de la gente y siente que Dios se transformó en el último de los mortales. Esta condición humana de dependencia, de inseguridad, ¿no? Me parece, además, me parece tan sincero, ¿no? Ese nivel de exposición que tiene que ver con lo que decía Lita, más allá de los fantasmas que uno trata de imprimir en el celulogio, uno está enlatando algo que es un espectáculo, que va a consumir la gente en determinado formato, en determinadas salas, que va a pagar la entrada y que uno necesita pagar. generalmente pagar porque en general los acá presentes somos productoras de nuestras películas, o sea, somos los que nos exponemos en general. Y esto también condiciona mucho esta experiencia personal, o sea, uno cuando arma un proyecto piensa cómo lo va a ser, cómo lo va a ser de una manera que sea atractiva, o sea, inexorablemente piensa en elenco, piensa en muchas condiciones que son hechos del formato que decía Lita de devolver el crédito de corresponder a una estructura industrial que no podemos desconocer y que no tiene ya que ver con la inquietud subjetiva, personal, tiene que ver con que uno de base es un profesional de algo que es un espectáculo, es un medio de comunicación y de consumo. Yo creo que para sintetizarlo es como si uno se parara en la puerta del cine, pararse en la escalera y diciendo vengan, 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 tengo una historia maravillosa que contamos y de repente no va nadie. Pero es ellos, somos narradores de cuentos. va a ser de imagen. Hubo otra. Sí, ante todo es un honor, pero es una pequeña experiencia. Yo estaba viviendo afuera y que se relaciona con esto. Cuando se estrenó el viaje que no tiene con ustedes de otro director, ¿no es cierto? Bueno, yo sentí la necesidad de ir a verla, estaba viviendo en Suiza, ¿no es cierto? Hace poco tiempo. Y, bueno, empecé a comentarle a toda la gente allegada a mí sobre esta película que era de un director más o menos reconocido y aparte que mostraba un poco lo nuestro, ¿no? Entonces me sentí con la tarea de llevar gente a ver esta película que no sabía cómo era, ¿no? Yo la fui a ver tres veces y fue mucha gente a ver. La gente, digamos, en el exterior está necesitada de ver los productos nuestros, ¿no es cierto? Porque yo relacionaba un poco Estados Unidos recién cuando hablábamos que se encargó de vender su idiosincrasia, digamos, al mundo tomando muchas cosas porque de pronto hoy tenemos un Yarmusch que toma una parte y tenemos la comedia y ellos utilizaron el cine. Yo lo que quiero es esto, soy un poco complicado, ¿no? para expresarme. Los autores argentinos hoy, los créditos del instituto, la forma de comunicar este momento histórico que estamos viviendo nosotros acá, la forma de vendérsela al exterior, porque hay que mostrar de una forma nuestra, ¿de qué se ocupan hoy los chicos que escriben? O sea, por ejemplo, hay nueve realizadores que están tratando de hacer una película y no pueden conseguir el crédito del instituto porque hay gente capaz, gente joven, ¿no? Están trabajando músicos, hay todo un equipo que está haciendo, viviendo como, lo sé porque un hermano mío está escribiendo la música, ¿no? Y está viviendo con lo mínimo y esperamos un poquito, ustedes saben cómo es, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué posibilidades se entrega hoy a la gente, a los nuevos realizadores y de qué manera ustedes pueden ayudarlos a que expongan lo que está pasando hoy en el país y darles salida, ¿no? Conjuntamente con lo de ustedes, ¿no? Quizás este es un deseo de transmitirles algo, pero al margen de esto, la llegada de películas que muestren lo nuestro afuera es esperada, es una realidad, ¿no es cierto? Los chicos de la guerra se pasó muchas veces, no sé, hay cantidad de películas y yo veo el cine nuestro y en realidad es tan valioso, ¿no? Y no lo conocen, ¿no? La gente, no sé si tiene alguna contestación esto, pero es un deseo de comunicar algo, ¿no? A ganarlo, a más de lo que hacen. ¿Por qué estamos en los proyectos, ¿no? En el Instituto a través de la ley que se está para tratar con el tema el presidente del instituto no salió, creo, porque no... No salió la ley del Senado todavía, no la está por el Senado y después hay que reglamentarla, así que se están estirando los plazos. Pero bueno, pensamos que esta ley por lo menos va a ser fácil que haya más producción. Y creo que con respecto a lo que voy a decir de la gente jóvenes es cierto que no hay no hay demasiado últimamente no han surgido muchos directores nuevos un poco digamos que yo hago mi ópera prima pero tengo 25 años de cine o más cuando tengo acceso a la ópera prima lo mismo que todas las óperas primas me he estrenado en el año pasado creo que bueno que la nueva ley tiene que contemplar como una distribución de posibilidades que alcance a gente nueva a gente digamos que unos porcentajes de créditos y tiene que haber siempre el riesgo de propuestas renovadoras del cine de que gente nueva pueda ingresar al cine eso es lo que se puede hacer digamos ahora es muy complicado digamos porque creo que yo creo que cuando nuevamente empiece a funcionar los créditos del instituto digamos de otra manera como van a funcionar ahora va para 12 películas que se programan en el año para ver 100 propuestas porque hay mucha gente que quiere hacer cine entonces es un medio muy competitivo y autores igualmente y autores pasa a nosotros podemos armar un proyecto y a veces no lo podemos armar y pasan años sin poder hacer sin poder hacer cine eso es una decisión política en cuanto a la cultura que es lo que decía esta mañana ¿cuánto de crédito cuánto de dinero se está a veces para cine o para educación? yo creo que no es aventurado afirmar que lo que hay claramente es un desinterés absoluto por la política cultural sin considerarnos opositores lo que está pasando es que no hay ningún interés yo estoy vinculado por el trabajo que hago con la gente que está manejando el Festival Nacional de Teatro y resulta que es un hecho ya histórico hace 10 o 12 años que se hace este año no se votó la partida y están viendo cómo hacen para resolver algo que pertenece a la rutina y ya tiene un costo fijo pero es fundamentalmente un absoluto desinterés y la gente que resuelve esto les dice a los responsables y hay que hacerlo y no se puede evitar o sea que este es el contexto real donde están los músicos la gente que hace teatro los actores los directores las dificultades de los jóvenes no son solo de los jóvenes directores que tienen obras importantes no pueden filmar hace mucho tiempo tampoco o sea que estamos en una situación complicada y lo que estamos haciendo son colarnos con fisuras lo que Vita plantea de que exhibe la película de una manera de un circuito paralelo yo trato de impulsionar con la televisión o sea que cada uno de nosotros está apelando al ingenio como el ejemplo que vos diste de teatro en su momento que duró en un momento determinado en la coyuntura no estamos ni muertos ni dormidos pero es evidente que nadie nos respalda no tenemos detrás un ministerio dedicado a esto sino que al contrario venimos a hacer lo que hace ruiz y molesta a un proyecto de entrar en el primer mundo por la vía de consumo o de la libre empresa pero no del proyecto cultural del primer mundo hay mucho menos no hay nadie que esté defendiendo un proyecto realmente del primer mundo de tipo cultural o de tipo educativo hay que tener que pensar también que en el primer mundo desde ya muchísimos años existen las coproducciones que es una cosa que aquí en Argentina hay como una resistencia y es fundamental ahora quitar el Narcosur que se está implementando creo que es importantísimo tratar de ver si se pueden hacer películas con otros países latinoamericanos o si no con películas de Europa no digo los Estados Unidos porque las leyes y el famoso Completion Tom que es una especie de auditoría tardan tres años en armar una película pero con Europa se puede hacer caso de mi última película que fue que fue una coproducción y por otro lado hay que aclarar que el propio Fellini cuando se murió hacía seis años que no filmaba no sé cuántos años hace que John Schlesinger en Inglaterra no filma creo que lamentablemente es un drama de la gente que más vale de la que menos filmo bueno vos querés preguntar algo yo quiero referente a algo que se habló recién que quedó un poco confuso y no vamos a ir todos con esa idea que no considero real que es si el cine educa yo considero que el cine forma yo soy un plástico ¿no? el cine forma a mí me formó las películas fantásticas maravillosas del 40 con esas actrices y actores fenomenales a mí me formó yo fui creciendo con ellos ¿cierto? las películas del 50 las películas del 60 yo conocí Italia por las películas italianas si eso no es formar o educar ¿qué es educar? eso el cine es mucho más sí a mí me deformó pero también la deformación es una forma y veo los roles de las mujeres en las películas son de llorar yo pienso eso fue lo que a mí me condicionó todo pero la hizo lo que es eso que eso pero no sé porque tuve que romper no sé pero tú dices que romper porque primero claro es muy difícil me deformó que no te conformó porque puedo comparar claro puedo tener un punto de relación una pregunta que está relacionada con esto a pesar de que la gente quizá va menos al cine por muchos motivos el cine va mucho más a la gente a las casas y creo que un fenómeno interesante es que hoy todo el mundo tiene a su alcance algo de la técnica cinematográfica la gente filma muestra sus filmaciones videofistas familiares todos camarógrafos directores los cirujanos están haciendo directores de cine porque no hacen películas que operan en el televisor y van creando un desenlace de una escena acá no se están filmando la operación es un acto cinematográfico la operación consiste en mirar la pantalla del televisor lo tipo está al lado y van dirigiendo una serie de cositas para que la vesícula se saca en el televisor después sale la otra yo preguntaba si ¿cómo ven ese fenómeno que ha llevado parte de los instrumentos técnicos de los recursos técnicos obviamente en distintas medidas casi a cada uno de nosotros ¿no es cierto? los chicos esto modifica mucho lo que ustedes quieren hacer como obra cuando se ponen en acerrojar modifican algo o creen que el cine tendría que tener algún otro papel en la educación yo no sé yo quizá lo único que se me ocurre porque es bastante compleja la pregunta es que quizá exija más porque creo que cada día la gente ve de una manera más no sé si la palabra es culta o educada o ya como preparada de manera que capta rápidamente todo lo que uno tiene se fijan en un corte se fijan en los encuadres se fijan en los de cámara otra cosa que por lo menos cuando yo era chica yo me dejaba invadir con la historia sin una mirada más crítica creo que esa mirada más crítica de la gente que hoy en día maneja las cámaras y hay una conciencia audiovisual más grande hace que uno tenga que ser más riguroso y más creativo pero hay otra cosa más en tema de Luisa los chicos cada vez leen menos con lo cual él sigue por lo menos a mí como docente me sirve para producir un acto de conocimiento en esta instancia casi le diría a la fuerza en cierto sentido es como que ahí se atrapan les atrapa una película y no les atrapa un libro que más fácil en ese sentido yo creo que es rescatable pensar que la época es así que los meques adquirieron una enorme primacidad y es la posibilidad de contar con esto para educar yo creo que es un error eso que vos leíste de ese señor que no vino en la basura de la televisión yo tendría mucho cuidado en descalificar la televisión porque el cine va a cumplir el año que viene 100 años en el año 95 cuando se empezaron a hacer las primeras proyecciones los que las desarrollaron las descalificaron dijeron este es un simple entretenimiento va a durar un par de años y así lo tomaron los Blue Miel y así lo tomó Edison que hizo experiencias parecidas y realmente el cine se transformó luego en un medio de expresión y en todo lo que ahora a 100 años sabe lo que ocurrió posiblemente la televisión haya desarrollado y encontrado su lenguaje específico o esté explorando o sea la unidad de muchos lenguajes la televisión educativa existe en algunas partes del mundo y funciona muy bien y no es ni descalificadora ni compite con el cine sino en el mundo la función específica a mi me parece que el hecho de que la gente sepa lo que es una cámara o un cuadro o un lente es mejor a nosotros ni nos saca ni nos pone ni al contrario y permite que cuando de pronto alguien se relacione con nuestras películas pueda valorar sentir o descalificar o criticar lo que con fundamento conoce nunca me parece a mi que el conocimiento o la posesión de medios sea una cosa que va en el detrimento de la gente el hecho que la televisión se use mal que haya una cantidad de tarados que programa la televisión en nuestro país pero también en Italia en Estados Unidos en España no tiene nada que ver con la televisión la televisión es un medio que tiene las limitaciones de un medio como lo tiene en cine el problema es que podemos hacer con eso o que podemos hacer mejor con eso y todo el que puede usar una cámara de pronto hay cosas insólitas ahora que existen muchos cables muchos circuitos de cables que hay un problema científico de investigación turística y en cada uno de ellos siempre aparece un tipo que a mi por lo menos me sorprende con una manera que tiene de plasmar una realidad distinta a la acotada por la industria y eso es interesante por lo menos va renovando las posibilidades de exploración más allá de las competencias que genera y las dificultades que uno tiene a veces para atracar todo estos cambios yo tardé mucho tiempo en poder empuñar una filmadora de video las odiaba era un problema pero me acuerdo lo que le pasaba allá a mi cine sonoro con la gente que filmaba en blanco y negro cuando apareció el color y bueno son cosas que uno debe incorporarlas y usarla bien en todo caso yo creo con todo que simplemente decir que estamos hablando de la televisión del horror de la televisión estoy totalmente de acuerdo con vos que tienes la hora y la tarde pero también tenemos que ser críticos con el público porque finalmente a nadie le manda ver las películas y si el rey es de Sofovich o de Polémica del Elbar o cualquier de esas películas o de esos programas que son los que Sofovich porque bueno es culpa tenemos la televisión que merecemos porque lo deseable sería que esas películas no las vea nadie porque así te cambie y le manden en el y medio así que creo que hay que tener una idea crítica con lo que ocurre en los hogares de cada uno de nosotros y qué pasa con digamos ahí atraviesa la educación también claro que contradicción que el tipo de Sofos sea Sofovich gracias no querías preguntar algo y quiero que vamos a cerrar ya porque son unas 10 y muchas preguntas una pregunta me aceleró cuando José dijo algo que existe en cuanto a no sé me pregunto me pregunto ustedes están en el oquillo directo hasta qué punto hay un desinterés oficial por la cultura y hasta qué punto no es así sino que hay un interés activo en despromover el interés es un interés activo en despromover ¿por qué? porque en realidad como acá vos dijiste por ejemplo la cantidad de arreglos presupuestarios que van a shoppings etcétera parece que ahí sobra muchísimo entonces uno no puede decir solo desinterés yo siento y es una especie de reflexión pregunta ustedes estarán en esto yo además de la psicoterapia tengo más relación con la poesía la literatura y también capto lo mismo que hay una cosa desgraciadamente muy activa contra la promoción cultural la promoción cultural calificadamente crítica porque ¿qué ocurre? por más que se quiera ya de por sí lo creativo que da la imagen nos lleva aquí ustedes son exponentes los tres son exponentes de esto a que aparezcan la historia nacional como Camila Borma que aparezcan tus testimonios yo cuando he visto los peligros vi mi propia biografía por ejemplo y lo de Rita Stanton refleja zonas que yo he sufrido como víctima entonces claro yo creo que si se promueve mucho del SOP se promueve un espíritu crítico y entonces hay un interés activo en que eso no se desarrolle y sí que se desarrolla el shopping y también la película comercialmente vendible tipo shopping entonces creo que este es un fenómeno serio y por eso lo que hacen ustedes es más que meritorio porque forma parte de lo que se ha llamado siempre acá y en todas partes una cultura alternativa una cultura crítica que no tiene respaldos que es a pesar de la falta activa de respaldo creo que este es un tema de muchísima importancia y que habla de que cuando nosotros vemos la relación con el arte en general como otras ramas de conocimiento todo lo que remueve desde el punto de vista crítico la conciencia popular nacional bueno es una alternativa minoritaria hegemónica pero es la que produce reales valores frente al interés activo en que no exista por eso ese interés es un interés en que no exista y esto tiene que ver con este tema de los propios responsables la culpa un hombre responsable hay encuestas muy importantes publicadas sobre la cuestión de en la época polémica con Julio Barbaro que la Secretaría de Cultura con esas apellidas es un desafío aunque aunque se usó aquí muy mal en el de la historia para llamar barbarie a una serie de elementos vinculados realmente con la cultura nacional junto con otros atrasados es también un término europeo importado entonces claro en ese tiempo las encuestas que se hicieron mostraban que había un 70% hecho alrededor de Buenos Aires Gran Buenos Aires que hace años que no iba al cine algunos de la joven generación nunca habían ido al cine esto es gravísimo porque al mismo tiempo en un sector aumenta la exigencia cultural que es el del gobierno de la orilla entonces se están formando diferentes países pero lo más serio que a mí me sorprendió mucho es que ese 70% que debe ser mucho mayor más del 50 entre 50 y 60 quería ir al cine por eso esta discusión que la TV sustituye resulta que sustituye por el barrio Belgrano o sea de nuevos cines y parece que ahí no sustituyen y también pasa algunos fenómenos en Europa que yo he conocido donde sustituye y donde no sustituye parece que hay un sector que va a ver cine y ve mucha televisión y otro sector ve televisión porque puede y no va al cine porque no puede pero quisiera entonces es interesante profundizar sobre estas trampas que también inducen al espectador hasta nosotros sabemos la psicología de la inducción inconsciente de su finalidad ideológico comercial que hace que la gente reclame y después se diga que el famoso equívoco como si la gente tuviera el poder dominante en la cultura que no lo tiene es al revés bueno la culpa la tiene el que da de comer al lechoncito pero no es así porque tenemos tenemos una inducción de gustos y necesidades que están experimentamente demostradas el deseo inconsciente pasa a ser gusto consciente por tal cosa pero si no sirve la inducción inconsciente esto el que estudia la acción psicológica los mecanismos inconscientes del deseo lo conoce por eso es tan meritorio lo de ustedes porque ustedes representan la otra parte la que va al paso de reelaborar no me meto en la cuestión educar todos esos guíos de formar formar si sé que en ese sentido ustedes están haciendo una labor que ayuda a que la gente sea menos víctima ciega de las inducciones inconscientes es una cosa muy importante lo que están haciendo al margen del uso de la tradición lo usamos en psicoterapia lo usamos para la ciencia se usa para educación pero a veces se usa para educación sustituir dentro de la lectura porque la lectura trae una abstracción crítico-comprendsiva y no conviene este es otro temita para debatir ¿Vos querés decir algo que terminamos? Sí, un complemento acá yo creo que la clave es el posicionamiento de los mecanismos de participación de los cuales resultan alternativas como decía recién que lógicamente van a ser resistibles porque no hay un desinterés no, hay un interés activo que no aparezca es la condición de sospechoso que para los políticos de los países y de otros países representa a la gente de la cultura de cualquier condición es antes que nada sospechoso sí, también en la época lo obsidimos y es el desafío a encontrar situaciones alternativas a mi me aterra cuando de repente pasamos por este proceso de quedarnos circunstancialmente una cosa de queja que más los chicos se duermen no podemos no podemos bueno, es ahí donde se supone que nuestro lugar está si bien en contra alternativas estilos además por cierto lo elegimos a nivel de nosotros hemos elegido estar en la judicialidad pero no es casualidad entonces bueno nuestra tarea va a ser permanentemente en una instancia opositora saludable sana deseadamente opositora no estaríamos donde está bueno yo creo que tendríamos que dedicar un gran aplauso aplausos 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 Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Te damos gracias por que los hombres que te dan su vida en la revolución! ¡Te damos gracias, Señor! ¡Te damos gracias, Señor! ¡Gracias por ver el video! ¡Que padece el padecimiento de los hombres! ¡Que padece el padecimiento de los hombres! ¡Te damos gracias, Señor! ¡Tú que nos arrancas del egoísmo! ¡Tú que estás con el Padre viviendo la plenitud del amor! ¡Tú que estás con el Padre viviendo la plenitud del amor! ¡Que siguen desangrandose! ¡Que siguen desangrandose! ¡Si! 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 En las favelas del morro, en el frío de los pobres, en la carne de torturados, en la carne de torturados, en la carne de torturados. En las favelas del morro, en la carne de torturados, en la carne de torturados, en la carne de torturados. En el que rescata para siempre la creatividad humana. En unión con el Padre, fuente de la vida, de la energía, del amor. Amén. Para siempre. Amén. Para siempre. Amén. Para siempre. Amén. Para siempre. Amén. 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 Creo en el perdón, creo en los pecados, creo en el perdón de los insensibles, de los libios y prudentes. Creo en el perdón de los indiferentes, creo en el perdón de los indiferentes, creo en el perdón de los indiferentes, de los que traicionan el amor, que traicionan el amor. Creo en el surgimiento del hombre nuevo, del hombre lleno de Dios. Creo en el perdón, creo en el perdón de los compuestos, creo en el perdón de los hogares. ¡Amen! 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 ¡Es el Señor que tola las cosas! ¡Es el Señor De todas las cosas ¡Ay, viste en el cielo! 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 Santo, santo, bendito Jesús, que viene de Dios, que Dios, bendito Jesús, que viene de Dios, que Dios, que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios. Santo, todo lo creado está lleno de tu amor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. ¡Ay, viste en el cielo! 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 ¡Ay, viste en el ¡Gracias! 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 de Dios, de Dios, la rosa. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Gracias. Gracias. Gracias.